Por la esquina del viejo mar yo lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos a caminar Las manos siempre en los bolsillos de su mamá Pa' que no sepan en cual de ellas le da el puñal Usa sombrero de ala ancha de medio al lado Y zapatillas por si hay problema salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan en cuanto están mirando Y un diente de oro que cuando ríe se va brillando Como a tres cuadras en que la esquina una mujer Va recorriendo la sede entera por la quinta vez De dos a dos, de dos, de dos, de dos, de dos, de dos Y el día es flojo, no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No se le matan perro, todos saben que es policía Dentro de la guarda la mano siempre dentro de la mar Vida sonríe, te tiene de oro, vuelve a enviar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se si no hay mal, nadie le sienta por la avenida No se me cae y esa mujer sale del carguá Y Pedro da vaca a pierdo un puño dentro del carguá Mira a un lago, mira pa'l otro, no me a venia' Mira a la siesta pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto la otra sierra pa' la mujer Retriunfando buenitos besos con que comer Quita esa mitad del viejo par de un saco de golpe Y esa mujer guante en su cartera que no le estorbe Con treinta y ocho de Skitter Ruiz son el especial Que cae encima pa' quede libre de todo mal Pedro da vaca, boya de mano, vuelva a la estima El gente de oro iba nombrando por todas las venidas Y mientras limpia, limpia de boca sin compasión Cuando de pronto solemos farro Pedro da vaca, cayó en la acera, vi de la mujer Que devolve la mano y la harina que ella le siga Ya que pensaba que todo en jiquilla me estoy salga' Pero pero la vaca me esta peor, esta cena' Y créame gente, porque un borrillo nadie salió No fue orgulloso, no fue impreguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos y entorpeso Cogió el borracho con los dos cuerpos y se marchó Y no pensaba, fue cantando desafinado Y el coro que aquí les traje y el mensaje vi mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa se da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa se da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa abri en la cabeza La vida te da sorpresa, sorpresa se da la vida Pero a la vaca la ronda espina A quien el hierro mata, el hierro se muere La vida te da sorpresa, sorpresa se da la vida Por lo que la navina te da sorpresa, sorpresa se da la vida El señor El señor La vida lleva sorpresa, sorpresa, te da la vida al baño Porque yo canto hoy a la noche y la gente no puede oír nada cantar La vida lleva sorpresa, sorpresa, te da la vida al baño Yo quiero oír mi gente cantando Manu, eh, cantando Manu La vida lleva sorpresa, sorpresa, te da la vida al baño Allá van a trabo, aquí van a brindar gente cuajita La vida lleva sorpresa, sorpresa, te da la vida al baño La vida lleva sorpresa, me regreso en la cabeza La vida lleva sorpresa, sorpresa, te da la vida al baño Pero una vaca, pasa una espina, pero mata, el hielo se huele La vida lleva sorpresa, sorpresa, te da la vida al baño La vida lleva sorpresa, sorpresa, te da la vida al baño La vida lleva sorpresa, te da la vida al baño La, 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 la La, 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 la Mía que la soltestación y la solestad de la unidad El momento que me mantiva una mía Mira que la vida, sorpresa, 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 que la vida Que la vida, que la boca, que la vida, que la boca, que Pedro Navaja quería Que competencia Mira que la sorpresa, sorpresa, que la vida Que cuando Pedro lo pierde, lo besa, Petra Cuando pierdo, después, se expresa, lo peca Mira que la sorpresa, sorpresa, que la vida Pedro Navaja, Matos de esquina, que quiero matar Ayer no se java Mira que la sorpresa, sorpresa, que la vida Año la vida, que la sorpresa, sorpresa, que la vida Año la vida, que la sorpresa, sorpresa, que la vida Año la vida, año la vida, año la vida, año la vida, año la vida Y me vamos a quedar así, dormite en la calle de Nueva York Vivo Doran Vivo Doran